hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esta gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña extraído de san carlos morazán del bonito departamento de morazán viene todo este bonito ganado que estamos en este momento aquí enfocando verdad aquí vienen miren todas estas vacas verdad vienen han llegado desde san carlos morazán compramos por la mañana verdad ahí está todo este bonito ganado que están dejando de seguimiento como siempre verdad buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña así estamos agradeciendo a cada uno de los suscriptores agradeciéndole a cada uno de los suscriptores y a los que se van a suscribir le estamos dando la bienvenida como siempre agradeciéndole infinito a cada uno de ellos para poderles llevar a ustedes siempre todo lo bonito lo mejor lo lo que llega verdad aquí a lo que son las instalaciones del día en el tránsito san miguel aquí estamos nosotros para poder brindar para estas para esa gente que anda buscando en buenas condiciones aquí están desde aquí de san carlos morazán lo único que tienen que hacer es llamar al 63 08 25 57 y ahí vamos a estar los ponidos en contacto con el propietario de este ganado para alguien si alguien si alguien le ha gustado ahí estamos nosotros para poderles brindar y llevar siempre la información de todo lo que llega aquí a lo que son las instalaciones del viaje aquí en el tránsito san miguel así está bastante aquí donde está el ganado de cuchillos y está bastante lleno aquí en este sector donde está el ganado para cuchillo el ganado porro el ganado para repastos así están así está todo este movimiento hoy día aquí en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel así se encuentra miren así luce así luce todo 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 el ambiente ganadero aquí en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel en esta bonita vía departamental aquí andamos tempranito por la mañana pero la cual pasó ya se hace sentir se puede ver a lo largo verdad donde está todo esto todos los movientes allá donde están los descargaderos como pueden como pueden ver todo todo el ganado que podemos mirar la bolvazón y la bolvazón está bastante grande aquí viene un viejo conocido aquí viene feliz marinero y ahí viene un chavo que me va a dar a ver y Está bien, está bien jodido Está bien jodido Yo me... Miren ahí está Esta marca me roba con mucho disperta. Yo no quiero darla Porque es porque se me da la Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ese ganado La verdad que ha llegado hoy día Miren ahí está todo Todo este bonito Aquí andan vendiendo pilota para robar esto Y Miren estas chulas chulas Las novillas que estamos en este momento Ahí mostrando, así llevándoles a ustedes Como siempre Aquí su reportero favorito De este canal favorito, El Salvador Mejorando Vida Que se van a poder Llevar y mirar a ustedes Todo Todo lo que está Aquí verdad En lo que son Las instalaciones del Tianga Aquí en el tránsito San Miguel Así están a nosotros Para poderles brindar y llevar siempre lo mejor Todo el reportaje de todo El ganado que ha llegado Aquí ya vamos a llegar donde están las yuntas Miren Miren esas vacas Son buenas En buenas condiciones De verdad Van los abres curriles Van las chamartillas brasileñas Van las abres curriles Van las abres curriles Van las abres curriles Van las abres curriles Que está pero Super, super Lleno, verdad Aquí donde está Todo este ganado Que estamos ahí mostrándoles a ustedes Y Esto es lo que ha llegado hoy día Aquí a lo que son las instalaciones del Tianga Aquí en el tránsito San Miguel Aquí donde está el ganado Porro ganado Ahí estamos Para poder Chevar y brindar a ustedes Lo mejor Así les dejamos este video No se dejante decirles que se suscriban al canal Que comparten este video Que les regalen un like Si les gusta el material Que se está llevando a ustedes Ahí estamos nosotros Para poderles brindar a ustedes siempre Vamos a ver Vamos a ver si lo agarramos A nuestro ámbito Bendiciones, bendiciones Para todos Que Dios nos bendiga